Bueno, está trabajando en la reforma de la Carta Orgánica Municipal. ¿Usted está de acuerdo en que hay que reformar la Carta Orgánica Municipal? Sí, tiene varios puntos para reformularlos, para reformarlos, para agregarles. Durante todos estos años ha habido varios cambios a nivel social. Y que volvemos a hablar de lo mismo, de los derechos adquiridos. Y por ahí no se están contemplando allí también. El Gobierno Nacional prohibió la inclusión, el lenguaje inclusivo. Y además prohibió el uso de la perspectiva de género en la redacción oficial. ¿Ustedes están de acuerdo? No, actualmente en desacuerdo. No podemos avalar de que se echen para atrás todos los derechos que ya se fueron aburrados. Y fueron ganados, pero por el paso de mucho tiempo, con mucho sacrificio, con mucha lucha. Y no podemos perder esos derechos. Le hago un pimpón de preguntas. ¿Reelección indefinida o reelección como está ahora del Intendente y los Concejales de una sola vez? Perdón, no te entendí. Respecto a la reelección del Concejal y los Intendentes, de los Concejales y el Intendente, ¿el régimen debería seguir como está ahora o debería haber reelección indefinida o no debería haber reelección? Y puede haber dos periodos, sería lo más conveniente. Dos periodos, uno y una reelección, digamos. Y una reelección. Y una reelección. A mi parecer. No lo he hablado con mi bloque ni con los demás Concejales, pero a mi parecer es mi opinión. Está bien. Por otro lado, ya corresponde que Plaza Huínculso sume un Concejal. ¿Usted está de acuerdo con que se sume un Concejal para la próxima conformación? Para la próxima sí, porque corresponde con la cantidad de habitantes. Claro. Esto mejora la representación de los vecinos. Exactamente.